¡Ven, ven! ¡Pero no, qué montón! ¡Oytelas! Siete de las que se casan y luego, luego tienen veinte hijos. ¡No le haga! ¡Shh! ¡Cállense! Sí. ¿Tú y Chava pueden acompañarme? ¿Cómo no, Hortencita? No faltaba más ni sobraba menos. Bueno, gracias. Entonces, ustedes calladitos y háganse un lado, ¿eh? Ahora esténse allí muy calladitos y piensen en el país de las hadas para que la historia salga más bonita. Cierren los ojos. Así. Allá a lo lejos veo la fábrica de cuentos que los jenecillos tienen en el bosque encantado. Están dormiditos. ¡Ah! Pero ahora despiertan. Van a trabajar. Las ventanitas de sus cuartos se van llenando de luz una por una. y el cuento que inventan es este. Una vez frente al viejo castillo poin, 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 poin. niños del seis, poin, 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 nos sentamos a oír cuentos de hadas, espadazos y brujas también, poin, 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 nos contó que una vez una reina, poin, 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 su marido chambeaba ser rey, poin, 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 en un cuarto muy triste lloraba, poin, pues la luz le cortaron antier, poin, poin, como el rey era pobre ganaba treinta míseros pesos al mes, por supuesto que no le alcanzaba, para darse una vida de rey, y la reina lloraba y lloraba, poin, poin, con un perro pulgriendo a sus pies, poin, 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 y de pronto se aparece un hada, poin, que ha dejado a la reina de hace, poin, poin. Como el hada era un hada moderna, poin, 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 al perrito le echó dedete, ch, 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 le prestó un paliacate a la reina, y le dijo, ¿por qué llora usted? poin, 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 ay, señora, yo lloro de pena, poin, 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 porque es pobre, No hay pobre mi rey, ni frijoles hay para la cena, solo queda guisado de antier, pero el hada era muy comelona, y se almuerza el guisado de buey, y le vino un dolor por dragona, salvadota que se ha dado el rey. Y a la reina empeñó su corona, la varita del hada también, colorín colorado, que cuento, yo la reina ya no quiero ser. Ya salí a la cena muchachos.